Yo, a tus pies, puedo ver tu grandeza y mi pequeñez, cuando tú, y tu salto, y tu de tu amor, me quema por dentro, solo puedo alabarte y darte gracias, Señor, levantando mis brazos, te entrego mi adoración, eres santo, santo, la gloria, Señor, le doy gloria, gloria. Amén. 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 la divina misericordia en donde vamos a estarle dando gracias al señor por todas sus bendiciones gracias por cada prueba que nosotros pasamos también señor gracias por cada hermano que tarde a tarde está conectado rezando junto a nosotros señor bendice lo señor toma cada cada intención cada petición que ellos tienen en su corazón cada necesidad que puedan tener mis hermanos señor yo te la coloco desde ya en este momento padre celestial sabemos de que son las tres de la tarde y que es la hora de tu gran misericordia para el mundo entero señor gracias mis hermanos les queremos pedir que compartan esta publicación para que más hermanos se unan al rezo de la colonia la divina misericordia vamos en esta tarde mis hermanos a estar colocando sus peticiones la paz del mundo entero verdad que es tan importante la paz en nuestro país queremos colocar también a su santidad francisco primero y todas las necesidades de nuestra santa iglesia católica vamos a estar colocando cada intención de ustedes a través de la colonia vamos también mis hermanos a estar pidiendo por nuestros enemigos para que el señor lo bendiga grandemente en esta tarde mis hermanos vamos a comentar un poquito sobre el evangelio de san mateo en el capítulo 17 versículo del 10 al 13 y dice así en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén los discípulos le preguntaron por qué dicen los maestros de la ley que elías ha de venir primero contestó jesús bien es cierto que elías ha de venir para reordenar todas las cosas pero créanme ya vino elías y no lo reconocieron sino que lo trataron como se les antojó y así también harán sufrir al hijo del hombre entonces los discípulos comprendieron que jesús se refería a juan el bautista palabra del señor gloria a ti señor jesús bueno mis hermanos vemos como jesús está conversando con los discípulos pues él ha bajado de la montaña donde han vivido esa transfiguración de nuestro señor pero también les ordena que que no digan nada de esa visión que tuvieron hasta que el hijo del hombre haya resucitado pero los discípulos que en ese momento tomó jesús a a pedro santiago y a su hermano juan que son los que participaron en esa transfiguración ya están son sorprendidos mis hermanos y no comprenden que el mesías está ya ahí con ellos sin que el profeta elías haya venido a prepararlo todo según ellos verdad pero qué pasó mis hermanos que ya el día llegó preparó el camino y no lo reconocieron ni los mismos discípulos reconocen a los hombres de dios ni los prepotentes de la tierra reconoce la divinidad de jesucristo hay que tener una mirada nueva un corazón nuevo para reconocer los caminos de dios mis hermanos y así responder con alegría esa llamada de sus enviados que que cuando jesús les explica también en ese momento los discípulos comprendieron que se refería a juan el bautista cuando jesús le dice créanme ya vino elías y no lo reconocieron sino que lo trataron como se les antojo y así también harán sufrir al hijo del hombre vemos mis hermanos como todas las promesas de nuestro señor se cumple él prometió la salvación eterna y qué tuvo que hacer él sufrió fue flagelado fue encadenado fue maltratado lo crucificaron le colocaron esos clavos en sus pies en sus manos traspasaron su corazón con una lanza punzante sufrió tanto para darnos la vida eterna mis hermanos todas las promesas de nuestro señor se han cumplido y en esta tarde mis hermanos pidámosle al señor su misericordia porque muchas veces no queremos abrir nuestro corazón para él queremos hacer lo que nosotros queremos y no es así hay que abrir ese corazón mis hermanos para Dios Padre recordemos que el señor cada día toca la puerta de tu corazón él llega ahí donde tú te encuentras y te dice ábreme estoy a la puerta mis hermanos no en balde sufrió nuestro señor él quiso darnos esa vida eterna él es el amigo que nunca falla él pensó en ti y en mí y siempre siempre lo hizo sin quejarse y lo hizo por amor a ti y a mí amén gracias señor gracias por tu palabra te pedimos señor que que cada día nosotros podamos acercarnos a ti que podamos reconocer nuestros errores que podamos limpiar todo nuestro interior nuestro corazón para que seas tú el que habite siempre en él amén 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 y amén bueno mis hermanos vamos a ofrecer verdad esta coronilla después de escuchar la palabra de nuestro señor jesucristo vamos a estar colocando cada intención por cada uno de ustedes mis hermanos que están conectados por sus necesidades por el agradecimiento que ustedes tienen también con nuestro señor es la hora mis hermanos de gran misericordia para el mundo entero en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén expiraste jesús pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero oh fuente de vida insondable misericordia divina abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y hábase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro Amén Padre Eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Gracias, Señor. En esta decena quiero colocarte a las benditas almas del santo purgatorio, principalmente las que no tienen quien ruegue a Dios por ellas. Vamos a encomendar a nuestros familiares, mis hermanos, a nuestros padres que ya están en la presencia del Señor. Vamos a encomendar a nuestro querido Miguelito, que el Señor lo tiene ya gozando de su reino celestial. Vamos a colocar todos, todos nuestros familiares, subfamiliares, mis hermanos, también están colocados. Que el Señor los tenga gozando ya de ese reino celestial. Y a todos los que en este momento estén agonizando. Que por medio de esta decena el Señor les perdone sus culpas. Tal vez están anhelando la confesión y por obvio motivo no pueden. Tal vez sus familiares no encuentran un sacerdote. Pero que el Señor en este momento llegue ahí, a esa cama donde ese hermano está en este momento agonizando. Que el Señor les perdone todos sus pecados. Y que puedan ver su rostro al expirar. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú haces en este momento, Señor. Por todo lo que tú estás haciendo, Padre Celestial. Queremos colocar a todos los que han perdido la fe en ti, Señor. Que se han desviado de tu caminar, Señor. Por todos esos hermanos que han sido llamados a la evangelización. Y en este momento están pasando alguna tribulación. Para que seas tú, Señor, en que en este momento, Padre Celestial, tú llegues a ello. Y con tu infinita misericordia, Padre. Los laves, los limpies, los purifiques, Señor. Te colocamos todos los grupos de oración para que verdaderamente te sigan a ti, Señor. Que seas tú el centro del grupo de esa asamblea. Que seas tú, Señor, que tú bendigas a cada hermano que está evangelizando, Señor. A cada hermano que quiere evangelizar, pero que en este momento, Señor, hay algo que le impide. Alguna atadura, Señor. Pero sabemos que tú, Padre Celestial, eres el que rompe toda atadura. Y yo te coloco, Señor, a cada hermano, a cada hermana. En este momento, tenga alguna atadura. Para que seas tú, mi Señor, que la rompas. En tu nombre, Señor. Por tu nombre y en el nombre poderoso de Dios, Padre, Dios, Hijo y Dios, Espíritu Santo. Que tú rompas, Señor, esas cadenas, esas ataduras. Que yo te las envío, Señor, a tus pies. Para que tú decidas lo que vas a hacer, Señor. Señor, que cada día, Señor, hayan más hermanos que estén postrados a tus pies, recibiendo tu bendición, Padre. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias y queremos colocarte a todos los niños del mundo entero. Queremos colocarte, Señor, al pequeño Bayron para que cada día sea restaurado. Quiero colocarte a su familia, a sus padres, a su pequeña hermana también, Señor. Que cada día nazca ese amor por ti, mi Señor, y por nuestra Madre Santa. Queremos también darte gracias, Señor, por todas las bendiciones, por todo lo que tú estás sobrando en cada uno de mis hermanos. Por esas sanaciones que han habido, Señor, y que han sido gracias a ti, Padre. Queremos colocarte a todos los enfermos del mundo entero. Principalmente los enfermos de cuerpo, mente y alma. Mis hermanos, el alma muchas veces está más enferma que la salud del cuerpo. Porque nos hemos llenado de resentimientos, de ira, de soberbia, de coraje. De esos siete pecados capitales. Y eso no es agradable al Señor. Eso no nos deja avanzar, mis hermanos. Pidámosle al Señor en esta decena. Que restaure nuestro corazón. Que restaure nuestra mente, nuestros pensamientos. Que podamos aprender a perdonar y a perdonarnos nosotros mismos. Que nos regale el don del amor para cada persona que tal vez le hemos hecho daño o nos han hecho daño. Pero que podamos verlas con amor y ya dejar la crítica destructiva. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y de esta pecadora que está aquí hablando ante ustedes. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos reconocer nuestros errores. Gracias, Señor, por irnos moldeando cada día más. En esta última decena, seguimos colocando cada petición de nuestros hermanos. Seguimos colocando esos hermanos que en este momento están necesitando trabajo. Señor, quiero colocarte también a todos los privados de libertad. Que seas tú, Señor, el juez. Que seas tú el abogado, Señor. Quiero colocarte todos esos privados de libertad que han tenido su conversión dentro de la cárcel. Que han podido reconocer su error, su pecado. Bendícelo, Señor, ahí donde se encuentran. Bendícelo, Padre Celestial. Y quiero colocarte a Javier. Tú lo conoces, Señor. Tú sabes su vida, su mente, sus pensamientos. Auxílialos, Señor. Y perdónalos. Perdónalos, Señor. Haz que un día Él pueda llegar a tus pies. Y que puedas ser un testigo fiel de tu palabra, Señor. Para ti no hay nada imposible, Padre. Señor, yo te lo coloco bajo tus pies, Señor. Que tú puedas transformar ese corazón. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, míranos benignamente y aumente en nosotros tu misericordia, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos angustiemos, sino que con gran confianza nos damos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Y quedamos cubiertos, mis hermanos, con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.